Muy buenas noches, bienvenidos a Todo se Sabe, soy Alejandra Puente. Vamos a desarrollar los temas más importantes de la agenda el día de hoy. Todos han estado discutiendo sobre la posibilidad de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se abstenga de acudir a la Cumbre de las Américas que se va a desarrollar en abril en nuestro país. ¿De qué se va a hablar? De corrupción en democracia. Y muchos creen que esa es una gran contradicción tratándose del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con la tremenda crisis política y económica que se vive en ese país. Hoy el presidente de la República finalmente habló sobre este tema y reitero que la invitación a Nicolás Maduro está hecha y que él, si quiere, puede venir, pero dijo que no sabía cómo lo iban a recibir los venezolanos en nuestro país. Hay personas que han criticado esa declaración poco clara, informal, del presidente de la República cuando debería tal vez hacer un pronunciamiento más oficial a través de un documento o hacer un pronunciamiento bastante sólido sobre el tema. Vamos a ver entonces qué dijo el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, qué dicen los venezolanos en nuestro país, esos miles que llegan todos los días para acceder a una oportunidad en el Perú. Sobre la polémica de la presidencia Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas, ya hay un documento del Congreso para que se declare... Ya, él está invitado, o sea, él puede venir, pero ya veremos pues cómo lo reciben los venezolanos que están aquí en el Perú en decenas de miles. ¿A qué? No tiene nada que venir a hacer acá. A ver cómo estamos todos acá, los venezolanos, todos los que hemos emigrado por culpa de él, de ese gobierno corrupto que él tiene, él y todo su gabinete. Nicolás Maduro es un hombre que no lo quiere ni siquiera la madre en Venezuela, ¿no? Y aquí, lógicamente, todos los que estamos acá en Perú, los vamos a recibir de manera negativa. Nadie lo quiere. Hay que tener un poquito de dignidad para que pise esta tierra que es victoriosa, productiva, y que nos está apoyando a todos los venezolanos, lo que realmente estamos pasando por una necesidad que realmente no queremos. Y yo le digo al presidente Nicolás Maduro, aquí no te queremos. Nosotros vamos a hacer una huelga para que tú no pises esta tierra para que no la empaves, como empabaste a Venezuela. No es ni peruano. El presidente del Perú no es ni peruano. En una reunión que tuvieron con unos presidentes y cancilleres en Sudamérica, me cuenta a mí un presidente suramericano, que llegó el, no sé qué, Kuczynski, no sé el nombre, Kuczynski este, el que mueve la colita como un perrito. Y si Venezuela viviera la tragedia histórica de que ganara la oposición, ya Juan Manuel Santos tampoco reconocería eso. Imbécil, estúpido. Aquí en Venezuela no manda Santos. Aquí en Venezuela no manda Trump. Macri cobarde. Oligarca, ladrón y cobarde. En Brasil se está cometiendo un crimen social por este sicario Michel Temer contra nuestro hermano pueblo del Brasil. Trump repite lo que le ponen en un papel. Yo lo he dicho, el presidente Donald Trump no sabe dónde queda Venezuela. Él no sabe qué es Venezuela. Tú le dices Simón Bolívar y no saben quién es. Crees que es un cantante de rock. Bueno, ese es el presidente que aún no confirmó su asistencia, pero que podría venir a lo cumple de las Américas y sentarse con todos los presidentes del continente que ha insultado. Aún no confirma Donald Trump su asistencia, pero también está ahí. También están los insultos a sus colegas y al anfitrión de esta reunión. Vamos a ver qué pasa. Continuando con el tema que se ha puesto en agenda por Frente Amplio y Nuevo Perú, este nuevo pedido de vacancia al presidente de la República, Pedro Pablo Puchinsky, por incapacidad moral. Continuaron las reuniones, pero aún no hay acuerdos, aún no hay anuncios concretos. La cosa está tibia, se está analizando. Pero sí, los tres ex parlamentarios de Peranos por el Cambio, aquellos que renunciaron tras el indulto de Alberto Fujimori, dijeron que si bien hay acusaciones graves contra el presidente de la República o bastante serias, que hay que analizar, esta moción de vacancia que se ha puesto en marcha está siendo llevada a la ligera. Escuchemos qué dijo el congresista Alberto de Blagunde. En el grupo de congresistas independientes, integrados por Guino Costa, Vicente Ceballos y yo, tenemos una posición bastante clara. Nada ha cambiado de diciembre a la fecha. Un pedido de vacancia tiene que ser sustentado en la conclusión de una investigación. La investigación sigue en marcha. No ha declarado Barata, no ha declarado el presidente. Necesitamos esos elementos de juicio antes de tomar una decisión. Y ahora que tocamos ese tema, es absolutamente fundamental que el presidente cumpla con su compromiso y reciba en el inmediato plazo posible a la comisión Lavallato. Bueno, hasta estos congresistas que convocaron una conferencia de prensa y en Acosta, Vicente Ceballos y Alberto de Blagunde, le están pidiendo al presidente que responda a la comisión Lavallato. Ayer Juan Cheput dijo que iba a ir tal vez después de que declare Barata, pero aún no hay fecha. Y la cosa se agrava con cada día que pasa. Vamos a también desarrollar el tema, la muerte de Jimena, esta niña de 11 años, que fue asesinada por este monstruo de la bicicleta. Él ha recibido una ampliación de cuatro días de investigación preliminar para que la policía pueda llevar a cabo las diligencias. César Augusto Alamendoza dio su declaración a la DIRINCRI y admitió que violó a Jimena y que luego quiso desaparecer el cuerpo quemándolo. Lo escondió debajo de su cama un día para que no sea descubierto por su padre con quien compartía el espacio de su casa y quemó el cuerpo de una forma completamente indolente. Hay quienes piensan que él no ha actuado solo, ojo, y que estaría encubriendo a algunas personas. La defensa de la familia de Jimena ha criticado que se amplíe por cuatro días esta investigación cuando se debería haber procedido a pedir prisión preventiva. Pero este caso es aún un caso en desarrollo. Y también nos hace pensar en este otro que ha surgido el día de hoy de un niño de 13 años que apareció muerto cerca del río Rimac. Él también tuvo problemas, los familiares tuvieron problemas para poder denunciar su desaparición. Ellos aseguraron que no recibieron mucha ayuda de las autoridades y no sabemos qué ha pasado con él. ¿Cómo terminó ahí? Estos casos tienen que esclarecerse. Y lo más grave de todo esto es que en este contexto, contexto de dos jóvenes, niños desaparecidos, la página de registro de personas desaparecidas del Perú que debería estar habilitada por ley, por esta ley Brunito, no se encuentra en servicio. ¿Y por qué? Porque a pesar de que estaba bajo la administración del Ministerio del Interior por casi 10 años, no se ha cumplido con trasladar la base de datos a las personas desaparecidas de una ONG internacional basada en Costa Rica que prestó el servicio de forma temporal a una web manejada al 100% por el Estado peruano porque no se ha construido, no se ha hecho. Esta página funcionó hasta hace mes y medio aproximadamente y estaba disponible, pero han surgido altercados o algunos inconvenientes en el desarrollo de esta ONG y nos tenemos que encontrar ahorita que las personas que tienen personas desaparecidas no tienen dónde denunciar. Una situación gravísima que esperamos se solucione. La pregunta el día de hoy para nuestro programa se la vamos a transmitir. Usted puede responder a través del hashtag Todo se sabe. ¿Cree que Pedro Pablo Kuczynski acate la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto Alberto Fujimori? Si no, puede darnos sus comentarios porque estaremos atentos a ellos y al final revelaremos los resultados de nuestra pequeña encuesta. Pero entremos directamente al tema del día de hoy. Nosotros hemos visto en los últimos días cómo se ha desarrollado una campaña de prestigio, de xenofobia ante un chifa ubicado en Independencia, el chifa Asia, porque se le acusó de vender carne de perro. La Policía Nacional ha realizado las pericias y ha determinado que no es carne de perro. ¿Quién repara el daño provocado al dueño de este restaurante? Y en medio de todo hay un animal que para algunos habría estado en una situación de maltrato y para el dueño de este restaurante era su mascota y quería adoptarlo y la pide de regreso. ¿Dónde está este perrito? Vamos a intentar darle a ustedes algunos detalles, pero veamos este pequeño resumen que hemos ideado. Primero vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. Bien, estamos de regreso en Todo se Sabe y vamos a intentar dar una solución o esclarecer el caso de este perrito que se encuentra en estos momentos bajo la tutela de una organización por los derechos de los animales, AIDA, para ver si es que realmente en este caso, por más de que no se haya demostrado que se utilizó carne de perro en este restaurante Asia, Independencia, ocurrió un caso de maltrato animal o se puede proceder a devolver la mascota al dueño Liu Xun Wang, quien además lo está reclamando. Vamos a ver un resumen de este caso antes de entrar con nuestra entrevista esta noche. ¿Qué sientes que eres? ¿Cómo te encanta maltratar a los animales? ¡Evidencia de los perros muertos! ¡Evidencia de los perros muertos! ¡Mata a los perros! ¡Mata a los perros! ¡Justicia! ¡Ven a tu país! ¡Ven a tu país! ¡Ven a tu país! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Señores! ¡No sean mentirosos! Bueno, ¿dónde está el animal? Sonia Córdoba es abogada de AIDA y tiene bajo su custodia a este animalito que fue encontrado en el auto del dueño del Chifa hacia Independencia. Le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Primero, ¿en qué estado se encuentra el perrito? ¿Tiene nombre? ¿Le han puesto nombre? Sí, justamente para explicar un poco el tema. Nosotros no hemos arrebatado ni mucho menos quitado al señor Liu el CAN. El CAN nos fue dado a solicitud justamente de la comisión que yo represento a efectos de proteger su bienestar físico y emocional del CAN. Tal es así que la fiscal accede a nuestro pedido mientras se duren las investigaciones preliminares, ¿no? Es decir, que nosotros ejercemos la custodia. Sabemos que todavía no concluye la investigación. Mientras tanto, seguimos teniéndola. El CAN se encuentra en Buenos Aires Salud. Se encuentra ahí en las imágenes. Ahí lo estamos viendo en imágenes. Se puede apreciar que él se encuentra bien, que se encuentra sanito, que no tiene ningún tema de maltrato, porque en realidad nosotros, uno de nuestros objetivos principales justamente es proteger a los animales, ¿no? Pero, ¿en qué estado lo encontraron? Porque, digamos, que si es que hay alguna razón para pensar que se le maltrató, ¿no tendría algún síntoma, alguna característica física, anímica, que demuestre ese maltrato? Claro, es que en principio, mientras esta investigación se iniciaba, el tema era dónde iba a estar el CAN. En la delegación policial no se iba a quedar. No tenemos aquí, en nuestro país, un lugar donde se puedan llevar a los canes, por ejemplo, si sufren de maltrato o en un caso de investigación, como es este caso, donde llevarlo. No existe un área o una oficina justamente a un refugio para que puedan estar los canes. Y por eso se basan en la ayuda, digamos, de las organizaciones. Claro, precisamente nosotros, como Comisión de Estudio de los Derechos de los Animales del Colegio de Bogotá de Lima, nosotros nos presentamos y solicitamos la custodia. No es la primera vez que nosotros solicitamos custodia. Hemos tenido otros casos similares en los que también nos han dado la custodia mientras duren los procesos de investigación. Pero en este caso, pareciera que la investigación ya está cerrada. Porque, digamos, la acusación era que se iba a matar a este perro para meterlo en una rochaufa y se demostró que no va a pasar, que la carne que se encontró era carne de res. Y eso entonces no, digamos, libera al animal para que pueda regresar a su dueño. Claro. Como repito, nosotros no estamos cuestionando el tema de la carne ni del chifa. solamente nuestro tema es proteger el bienestar animal del can. ¿Pero no hay una investigación abierta sobre el maltrato a este animal? A este animal, no, directamente. Porque la investigación es sobre la carne. Es sobre el uso de carne animal. La investigación es sobre la carne, sobre los acontecimientos que todos hemos visto a través de las redes sociales. Pero no hay una investigación específicamente por el tema del can. O sea, pasó por un examen médico veterinario el veterinario pudo apreciar aparentemente que el cáncer se encontraba en un buen estado de salud. Como repito, no tenemos un área, un refugio en el que pueda estar provisionalmente. Pero no necesitamos un refugio. El dueño del chifa, el señor Liu, está pidiendo a su mascota de vuelta. Claro. ¿Por qué no se le devuelve? Nosotros todavía, porque esto todavía, tenemos que esperar que la investigación concluya. Pero la investigación no es por el maltrato a este perro. Está bien, pero ese tema tenemos que verlo con la fiscalía. Porque la fiscalía nos otorga la custodia. Entonces, nosotros tenemos que hacer las coordinaciones con el Ministerio Público para poder entregarle al Ministerio Público tal conforme nos lo han entregado a nosotros. Pero, ¿ustedes están inclinados a hacer ese tipo de trámites? ¿O qué es lo que quiere para este animal? Tenemos que hacerlo justamente dentro de las condiciones que se nos dio de la informar en el estado que se encontraba el can. Yo tengo justamente un informe para presentarlo en estos días, porque así indica en el acta, que se cumpla con informar al despacho de la fiscal el estado con tomas fotográficas de cómo se encuentra el can. Y eso es lo que tengo que hacer. Y luego de ello, pues, ya la fiscal dispondrá al término de la investigación seguramente que es la entrega del can para su dueño. Pero todo eso es un proceso que tenemos que hacer a nivel del ministerio público. ¿Y usted estaría de acuerdo con que se devuelva este animalito a su dueño? Nosotros somos un equipo de abogados de defensor de los animales en la cual tenemos la comisión. Es un tema que nosotros justamente ya hemos estado conversando, pero somos respetuosos de las investigaciones y por eso esperemos la resolución final y nosotros informaremos y tomaremos pues las acciones que corresponden en el momento, ¿no? En el caso que amerita, que amerita, obviamente. Pero a su criterio, ¿este animal estaba en una situación ideal? no se trata de lo que es mis criterios sino de lo que nosotros podemos observar a través de los medios de comunicación, a través de lo que se puede apreciar en las imágenes, pero eso independientemente de ello nosotros vamos a tomar una decisión como le repito, como comisión. O sea, yo no puedo tomar una decisión unilateral pero tiene una opinión que se entendía en el tema, es abogada, es animalista, digamos que usted tiene criterios bastante especializados y conoce bastante bien la ley como para poder opinar en este caso si es que este animal fue encontrado en una situación correcta, él estaba envuelto en un costalillo en la maletera del auto de este señor. Claro, pero yo no quisiera adelantar ninguna opinión al respecto hasta cuando yo tenga la resolución final de la investigación del cual nosotros estamos sujetos a ello, entonces hay que ser respetuosos de la investigación en la que nosotros nos encontramos sin huertos, ¿no? ¿Cómo podría yo declarar más allá de lo que me permite en este momento? Este momento me permite solamente decir, el cáncer se encuentra bien, se encuentra en perfecto estado de salud como todos pueden apreciar, pero más allá y solamente tengo que esperar que el fiscal informe, termine la investigación y nosotros como comisión tomaremos la decisión que corresponda obviamente al caso. ¿Pero le parece bien cómo se encontró el cáncer? Es que no es lo que a mí me parezca, no es lo que yo piense, es lo que nosotros como comisión tenemos que tomar una decisión. Pero usted también tiene opinión personal, señora Sonia Córdoba. Pero yo no estoy aquí por opinión personal, yo estoy aquí en calidad de presidente de la Comisión de los Derechos de los Animales. Y como presidente de la Comisión de los Derechos de los Animales, si usted avala que se encuentre un perro en un costalillo o en una maletera. de que yo avale o no en este momento. Como repito, nosotros tenemos que esperar el resultado de las investigaciones. Luego de ello tomaremos nosotros la decisión que corresponde en ese preciso momento. ¿Qué pasa si es que se determina que se tiene que regresar el animal a su dueño? Si el Ministerio Público así lo establece, tendremos que ser respetuosos. ¿Ustedes no tendrían intención de iniciar tal vez alguna acción para, digamos, quitar la custodia y darle el animal a otro hogar? Eso no estamos nosotros todavía pensando porque, como te repito, tenemos que esperar el resultado final de la investigación. O sea, no podemos adelantar qué es lo que haríamos porque estamos sujetos a la decisión final. ¿Le parece excesiva la reacción que surgió por parte de este grupo de animalistas? Yo creo que sí hubieron un poco de excesos, sí, en la forma como ellos se manejaron, pero yo creo que ellos en el fondo lo que estaban indignados por las versiones, por lo que se había comentado que presuntamente habría dentro de las camionetas. Entonces, yo creo que ha sido una histeria colectiva, un tema en la que de repente debieron manejarlo de otra manera. Ellos están saliendo a pedir las disculpas del caso, sé que muchos de ellos han reconocido que en parte han... Tenemos en enlace de independencia a Liu Xionguan, él es el dueño del Chifa Asia que ha sufrido pues esta situación de confusión y que ha visto pues afectado su negocio por este malentendido. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Señor Xionguan? ¿Sí? Cuéntenos, señor Xionguan, ¿cómo se siente usted después de todo lo que ha ocurrido? Creo que estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación. Señor Xionguan, le estoy preguntando directamente, usted se ha visto envuelto en esta situación, ha sido atacado por un grupo de personas sin, digamos, tener una justificación real. ¿Cómo se siente ahora luego de que ha pasado todo este incidente? Ese día es tan malo ir a cantar comprar las canes de ley y regresar a Chifa, lo que la gente grande conjuntura, por eso es tan malo. ¿Usted quiere que se le devuelva el perro? Claro, es porque ese es mío, porque yo soy dueño de negrito. ¿Usted le dice negrito? Ajá. ¿Cómo es que usted tuvo acceso a este perro? ¿Quién se lo dio? La señora legal a mí. ¿Qué señora? Sí, pero a mí también me gusta la mascota, el perrito. ¿Y usted se compromete con cuidar a este animal? ¿Usted va a cuidar del negrito? Ajá. A mí me gusta el negrito. A mí sí me gusta mucho. Si puede huever a mí o no. ¿Y por qué estaba en un costal? Porque ese día compró carne de ley y la mascota acostada donde la carne de ley. la gente la gente mira equivocado lo que dice carne de pelo por eso. ¿Usted lo estaba escondiendo? porque ese carro tan lleno de auto porque nosotros hay cinco personas. bueno digamos que estaba entonces en una situación difícil vamos a ver entonces nos acaban de comunicar en estudios esta Sonia Córdoba ella tiene su custodia negrito nos ha mostrado imágenes y está en buen estado de salud y asegura que cuando la fiscalía lo dictamine le van a devolver a su mascota. ¿Usted se ha comunicado con la fiscalía? No todavía es fiscal ayer llamó a mí dice que era oficina porque estoy ocupado no puede ir yo te dice a señora yo ir mañana para la fiscal bueno esperemos entonces que se pueda resolver esta situación gracias señor Liu por esta entrevista sabemos que el español es una dificultad para este empresario chino pero esperemos pues que pueda en estos días resarcir el daño que se le ha generado lo van a visitar chefs bastante importantes va a ir Gastón Acurio James Berkemeyer Ignacio Barrios y Paola Miglioni la crítica gastronómica ¿cuándo van a ir estos chefs? estoy todavía no sé señor Gastón no sé qué día vení yo yo mucho contento por una clan chef muy famoso la clan chef vení a visitar Chifa Asia bueno y le van a preparar algo especial sí qué le van a preparar cómo qué le van a preparar plancha tealín taipá espesía de plancha y la comida de dulce bueno esperemos pues que pueda entonces de de gustar de la comida de este chifa y que esta situación quede salada de una vez por todas ha sido una situación bastante confusa pero esperamos también que pueda haber traído claridad esta entrevista vemos entonces pues que el animal se encuentra en buen estado de salud y señora Sovia Córdoba gracias por habernos acompañado y esperamos pues que la fiscal que está viendo el caso pueda resolver lo antes posible para no prolongar más los daños que se han generado producto de esta confusión bueno nosotros hacemos una pausa en todo se sabe y al regresar va a estar en nuestro estudio Pedro Cateriano para hablar de temas de coyuntura bienvenidos de regreso a todo se sabe vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado esta noche Pedro Cateriano él es ex primer ministro y también abogado constitucionalista que opinará él sobre este nuevo proceso de vacancia que parece estar poniéndose en marcha como está buenas noches encantado de estar acá bueno si me permite una licencia expresar mi solidaridad a tu anterior entrevistado porque parece que es víctima de un atropello le han quitado una macota que ciertamente le pertenece y se le debería devolver claro que ha obtenido con esto mucha fama porque hasta Gastón va a ir a probar su chifita esperemos que la comida esté a la altura de la fama porque va a ir una crítica de comida también y si no le sale bien el plato puede ser contraproducente pero bueno además ha sido una graciosa entrevista el tema del diálogo ha sido muy interesante bueno ha hecho su mejor esfuerzo se entiende que el español es bastante difícil no lo que se entiende es el atropello y en una democracia no debería existir ni esta clase de atropellos ni los atropellos del fujimorismo que supongo conversaremos acerca de ello usted fue bastante duro con Pablo Kuczynski tras el indulto de Alberto Fujimori incluso a él lo acusó de haber abusado de la democracia para poder cometer ese atropello a su parecer ahora se siente a pesar de sentir esa traición tal vez por parte del presidente al haberle dado su palabra y luego digamos haber demostrado lo contrario que merece su apoyo y su respaldo en este proceso de vacancia bueno no creo que se trate de un apoyo personal al presidente Kuczynski es un apoyo al sistema democrático uno de los dramas del Perú han sido las dictaduras y en los últimos días hemos visto como hasta la sobreviviente de la dictadura de Fujimori y Montesinos pretende vender la idea que este gobierno es el caos que es el final claro que es una situación complicada pero siempre el peor gobierno democrático es mucho mejor a una dictadura sobre todo a una dictadura como la de Fujimori y Montesinos que saqueó al Perú corrompió las instituciones violó derechos humanos y fue una organización criminal que nos tuvo ante los ojos del mundo como apestados entonces ciertamente a pesar de la ineptitud del presidente Kuczynski de sus traiciones de su falta de visión política ciertamente este gobierno si lo comparamos con la dictadura de Fujimori y Montesinos o con cualquier dictadura es un gobierno largamente mejor pero este proceso de vacancia digamos tiene un respaldo en la constitución tiene un marco legal en la constitución ¿por qué se podría aducir que no se va a usar correctamente este marco? a ver nuestra constitución establece un sistema político presidencialista o semipresidencial en nuestro esquema el presidente es jefe de estado y jefe de gobierno y con ese propósito el constituyente le estableció un fuero especial de protección por esa razón el presidente de la república es el único funcionario público que no puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato y por esa razón cuando han habido escándalos de corrupción los petroaudios en el caso de García los narcoindultos en el caso de Toledo nunca a un parlamentario se le ocurrió recurrir a la vía legal de la vacancia porque la vacancia está creada con otro propósito cuando hay un cuando aparece una incapacidad física permanente o una incapacidad moral es decir un delito flagrante se descubre un video del presidente de la república recibiendo un soborno se fuga del país como lo hizo Fujimori esos son casos flagrantes en donde si se aplica la pero que pasa si es que Jorge Barata entonces que es lo que lo que establece y cuáles son los precedentes constitucionales que al finalizar el mandato al presidente se le investiga y se le acusa como ha ocurrido con Alan García con Toledo y con el propio expresidente Humala se sabían los casos ¿no cierto? pero el diseño constitucional no está para emplear la la vacancia con un propósito de destitución y si vemos es un proceso que de acuerdo al reglamento no tiene etapa aprobatoria no tiene instancia plural como por ejemplo si la tiene si lo tiene el trámite de la acusación constitucional la comisión permanente se aprueba acusa ante el pleno y el pleno se aprueba la acusación constitucional va a la corte suprema esa clase de procedimientos no existen en la situación de la vacancia pero es un vacío digamos de la constitución no es ningún vacío ese fue el espíritu y el deseo del constituyente el constituyente nunca cuando diseñó la vacancia copió el mecanismo del voto de censura que si existe en el sistema parlamentario lo que acá están haciendo los congresistas es distorsionando el sistema político y lo están parlamentarizando en el sistema parlamentario puro si se puede presentar un voto de censura basado en criterios políticos no objetivos ¿no? contra el jefe de gobierno pero esa figura no existe en nuestro esquema constitucional pero lo que sí existe son declaraciones de Jorge Barata que aseguran que efectivamente sí pues se hizo consultorías por parte de las empresas del presidente de la república a Odebrecht cuando ofrecía sus funciones como ministro aunque Juan Cheput dice que no pero bueno él tendrá sus fechas ¿qué pasa si es que este este 27 28 de febrero Jorge Barata dice que efectivamente no solamente le pagaron por consultoría sino también le dieron plata ilegal a la campaña política que es lo que se va a preguntar tendrá que ocurrir lo que acontece con todo ciudadano y el presidente de la república es otro ciudadano que tiene derecho a la presunción de inocencia al debido proceso y al derecho de defensa el congreso por ejemplo podría constituir una comisión investigadora para indagar solamente los aspectos económicos y financieros de Kuczynski pero acá ni siquiera la comisión Lavallato ha culminado sus funciones no ha presentado un informe y ya se le quiere tramitar otro pedido de vacancia al presidente Kuczynski ciertamente hay gente que pide la renuncia del presidente Kuczynski César Gildebrand lo ha hecho la semana pasada esa no es una salida golpista esa es una salida prevista en la constitución pero tramitar al margen de lo que establece el sistema constitucional una vacancia me parece que no es la vía correcta ¿cuál es el peligro? y ciertamente y ciertamente ahora si hay más elementos de juicio que en el anterior pedido de vacancia pero yo reitero mi opinión me ratifico y mi opinión vertida con anterioridad con ocasión del anterior pedido de vacancia ¿cuál es el peligro de esta vacancia? ¿qué podría significar para el sistema democrático peruano? bueno lo hemos visto en el exterior no entienden cómo la vez pasada en nueve días se pretendió destituir a un presidente ¿por qué razón? porque acá no hay como en los Estados Unidos un juicio político o impeachment en donde hay un trámite en donde se actúan las pruebas hay derecho de defensa hay instancia plural eso no existe el reglamento que regula el procedimiento de la vacancia no establece eso y por lo tanto está forzando la mayoría parlamentaria encabezada por Keiko Fujimori por razones de ajuste de cuentas políticos porque acá aparte de hackear al presidente Kuczynski que ingenuamente le creyó a sus asesores que indultando a Fujimori se iban a acabar sus problemas de paso le va a dar una buena medicina a su hermano le está diciendo oye tú en base a un contubernio pactaste políticamente a mis espaldas el indulto bueno ahora vas a recibir también tu medicina vas a recibir de tu propia medicina o sea que acá lo que está haciendo la señora Fujimori es obtener una ventaja personal con fines políticos pero no es responsabilidad del presidente de haber generado este escenario pero ciertamente en el que ya no tiene aliados eso sin ninguna duda eso no está en discusión no están en discusión las mentiras de Kuczynski no está en discusión los pagos supuestamente ilegales de Kuczynski no están en discusión todas estas cosas que salen pero Kuczynski fue elegido por un periodo con unas reglas de juego que creo se tienen que cumplir y dicho sea de paso estos días hemos visto como los apristas que apoyaron entusiastamente la anterior vacancia han dicho que van a esperar hoy día tres antiguos miembros del partido gobierno han dicho que no procedería a la vacancia y ciertamente hasta Acción Popular ha declarado que va a esperar la declaración de Barata pero en fin el domingo el vocero del 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 fujimorismo dio una entrevista a un importante diario local y lo acusó de corrupto ya de frente al presidente sin proceso sin nada es un corrupto y cuando el periodista le pregunta bueno pero usted está violando la presunción de inocencia del presidente muy suelto hueso responde nosotros actuamos con criterio político es decir el criterio político de la mayoría parlamentaria fujimorista no tiene en cuenta pues los preceptos constitucionales y eso es razonable porque el fujimorismo nunca ha sido respetuoso de la constitución y la ley es absolutamente comprensible por lo tanto esta situación cree que debería renunciar Pedro Pablo Kuczynski porque está bien que considere que la vacancia no es una figura que podría aplicarse sin poner en riesgo digamos nuestra nuestra estabilidad política que definitivamente es un temor que es latente pero cree que debería renunciar considerando que es pues una salida constitucional bueno existen otras vías todavía no en el pasado claro que el contexto político fue diferente Prado por ejemplo llamó a su opositor Manuel Prado su principal crítico era Pedro Beltrán y le entregó al gobierno lo que es absolutamente cierto es que el actual gabinete carece de credibilidad no tiene confianza la palabra de la señora Araos como la palabra del presidente Kuczynski están absolutamente devaluadas y algo tendrá que hacer el presidente Kuczynski anoche conversaba con un amigo que es un viejo y diría yo experimentado político y me decía tal vez una salida intermedia podría ser que acorte su mandato a cuatro años pero bueno eso lo tendrá eso está previsto bueno si él renuncia no cierto y el congreso acepta la renuncia naturalmente podría estar en esa situación pero eso dependerá de la voluntad del presidente Kuczynski y de la aceptación del congreso que es lo que establece la constitución si se censura Pedro Pablo Kuczynski ¿cuál cree usted que va a ser el dominó? no cabe la censura política si se indulta si se vaca al presidente ¿cuál cree que sería el dominó? en primer lugar creo que internacionalmente esto no va a ser entendido no va a ser comprendido este enredo político y jurídico en el cual estamos inmiscuidos en este momento no lo entiende la gente ¿cómo es posible que cada mes se esté presentando un pedido de vacancia contra el presidente de la república? eso refleja la falta de seriedad y la irresponsabilidad con la que actúa el parlamento el parlamento ni siquiera ha terminado repito la investigación la vallato y presionado por los impactos políticos y ojo esto demuestra una vez más el daño que le hace al país tener un parlamento de una configuración unicameral donde las decisiones a veces el congreso las adopta en caliente y estamos pagando todas las las consecuencias de este entrampamiento constitucional y político ¿y qué pasa con las declaraciones por ejemplo también volviendo a Daniel Salaverri que asegura que deberíamos salirnos del pacto de San José y por ende estar fuera del alcance de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder restituir la pena de muerte para violadores de menores de edad bueno ese es un viejo discurso en el Perú es el discurso duro de la época de la dictadura de Fujimori y Montesinos pero Velázquez que Ken dice que también hay que evaluar salir bueno Velázquez que Ken ahora es aliado estratégico de los Fujimoristas o sea que no me llama la atención que comulguen este aspecto pero yo estoy respondiendo a su pregunta el discurso en la etapa más dura de la dictadura de Fujimori y Montesinos fue precisamente ese desacatar las resoluciones de la Corte Interamericana salirnos del sistema al final que ocurrió cuando retornó la democracia tuvimos que cumplir con las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana como lo hace cualquier país que cumple con sus compromisos internacionales entonces esta demagogia Fujimonte Sinista no la debemos aceptar pero que cree que quiere lograr porque por ejemplo ayer estuvo Luzardo sentado en ese sillón y dijo que bueno que eso no iba a tener tanta repercusión y no tenía que ver con la decisión de la Corte Interamericana Luzardo es una conocida sobreviviente de la dictadura de Fujimori y Montesinos y ahora y fue asidua ¿no es cierto? asistente a las salas del CIN a recibir órdenes de Montesinos y ahora yo me preguntaría con qué autoridad moral porque creo que ella ayer ha declarado que si tiene amor al Perú Kuczynski debería renunciar porque esa valentía no la tuvo para frenar esa dictadura cleptómana y violadora de los derechos humanos de la cual formó parte ahora en democracia es muy fácil porque en dictadura los errores no son de dominio público porque hay control de medios de comunicación el poder judicial estaba intervenido la fiscal de la nación era dócil los periodistas sobornados pero nada de eso existe hoy por esa razón están tan envalentonados los fujimoristas ¿no? por eso hablan con esa ligereza ¿cree que llegaríamos a ese escenario? ¿cree que se puede reunir los votos en el Congreso para aprobar la pena de muerte para casos de violación? yo no creo en la pena de muerte está probado además que no es pero es actible que suceda bueno con este parlamento cualquier cosa puede suceder ya sabemos cuál es el pensamiento guida a ellos no es el respeto a la legalidad no es el respeto al Estado de Derecho sino son los criterios políticos los que predominan entonces en ese sentido dependerá de las decisiones que adopte Keiko Fujimori que le ordene a sus congresistas si es que se llega a ese punto ¿qué significaría para el Perú frente a la Corte Interamericana? ¿cómo seguirían estos procesos? nosotros durante la dictadura de Fujimori y Montesinos fuimos unos apestados internacionales esa es la realidad la realidad política y lo demuestran también las cifras ¿no? el progreso del país ha sido en democracia los tratados de libre comercio el incremento de las exportaciones con todos los defectos de Toledo de García del propio expresidente Humala pero ciertamente si hacemos un análisis objetivo la democracia la forma de gobierno es mucho mejor que lo que tratan de vender diariamente los Fujimoristas que la dictadura de Fujimori y Montesinos fue la salvación para el Perú Nicolás Maduro no ha confirmado que va a venir a nuestro país pero hay varios allegados a él varios de sus políticos que aseguran que va a ir y que se va a aparecer en abril en la cumbre de las Américas ¿usted cree que ¿qué puede hacer el Estado peruano para impedir que venga o si debería hacer algo? uno de los principales méritos acaso el mayor del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue su firme enfrentamiento y combate a la dictadura de Maduro lamentablemente lo que hizo con una mano lo borró con la otra al insultar al ex dictador entonces hoy día no tiene creo esa autoridad moral Kuczynski para lanzarle úcases al presidente al dictador Maduro cuando se ha comportado de una manera diría yo traicionera al indultar al ex dictador ¿qué opinan las declaraciones del presidente el día de hoy diciendo que bueno pues que no puede impedir que venga pero que reciba lo que reciba del pueblo venezolano? me parecen poco afortunadas porque si está invitando porque no es un evento que organiza el Perú sino el contexto latinoamericano invitarlo y a la vez exacerbar ánimos de los venezolanos que viven acá naturalmente los venezolanos que viven acá tienen una magnífica oportunidad para protestar contra esta dictadura que viola permanente de los derechos humanos en Venezuela que oprime al pueblo venezolano y que hambrea al pueblo venezolano pero creo que Kuczynski no debió haber dicho eso ¿hay algún mecanismo para impedir que venga se ha extendido digamos una carta por parte del Congreso mostrando su desacuerdo que se reciba en esta cumbre al presidente Nicolás Maduro ¿existe alguna forma o tal vez los demás mandatarios podrían abstenerse de venir si es que viene él? no sé se me ocurre bueno porque hay disfrutado a todos resulta por decir lo menos gracioso que sean los fujimoristas los que critiquen la dictadura de Maduro y la mayor parte de ellos han sido encubridores y partícipes de la no solo de la dictadura más corrupta de nuestra historia republicana sino a nivel latinoamericano y la que ha cometido los atropellos en el campo de los derechos humanos más siniestros en este tema también se ha criticado mucho la postura de la izquierda en el Congreso que presenta una moción de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski pero que no las dos izquierdas porque las han por lo menos presentado diferentes pero ninguna critica a Nicolás Maduro y ninguno está en contra de que venga o siquiera le ha generado algún tipo de incomodidad es más la congresista Foronda ha criticado que el parlamento envíe esta misión rechazando la visita de Nicolás Maduro sin generar consenso también hay una crítica que hacer por parte de los promotores de la vacancia en ese aspecto yo creo que esta este pronunciamiento va a tener un costo político elevado para Verónica Mendoza en las próximas elecciones no es congruente tampoco en el caso de su agrupación política que critique la dictadura de Fujimori y Montesinos y que tolere la dictadura de Maduro hay que ser coherentes la dictadura como forma de gobierno hay que combatirla condenarla de manera enfática sea de izquierda sea de derecha sea latinoamericana sea asiática la dictadura es lo peor que le puede ocurrir a un país ¿y a usted no le molestó que Ollantumala también haya tenido sus vínculos con Nicolás Maduro? naturalmente naturalmente y yo como presidente del consejo de ministros en lo que estuvo a mi alcance expresé públicamente el apoyo al secretario general de la OEA mi solidaridad personal con los presos políticos con Leopoldo López y mis posiciones ocasionaron también protestas diplomáticas de la dictadura de Maduro ¿Ollantumala también lo decepcionó? Ollantumala creo que cometió el error de al final pelearse hasta con su sombra creo que hay que investigar naturalmente deben continuar las investigaciones respecto de esta supuesta donación que habría recibido de Odebrecht pero creo que su situación jurídica es absolutamente injusta lleva meses en prisión sin acusación fiscal esto es violatorio en cualquier democracia dentro del estándar lo que significa el respeto de los derechos no puede ser posible que el señor Humala y su esposa estén meses en prisión sin acusación fiscal eso es un verdadero escándalo y creo que el tema este de la atención preventiva se ha convertido en una vulneración de los derechos fundamentales que garantizan la presunción de inocencia el derecho de defensa y el debido proceso si Jorge Barata da como acaba de decir Carlos Kaufman el abogado de Barata en Brasil información sobre todos sobre Alan García Keiko Fujimori Pablo Kuczynski me parece ya dio información sobre Alan Tumala ¿qué cree usted que debería pasar? yo creo que lo que van a decir es lo que en realidad existe que el financiamiento ilegal de las campañas no está tipificado como delito en el código penal este congreso controlado por Keiko Fujimori tuvo la oportunidad cuando hizo la reforma electoral de tipificar como delito el financiamiento ilegal de las campañas electorales y no lo hizo en otros países como por ejemplo España recibir fondos ilegalmente no declararlos y usarlos para la campaña u otros fines está tipificado como delito en el Perú no entonces tanto escándalo tanta acusación y este parlamento simplemente no ha legislado en ese sentido entonces cuando todos estén metidos en el problema y esto creo que lo ha reiterado en muchas ocasiones Rosa María Palacios todos van a decir bueno el código penal no tipifica como delito el financiamiento ilegal de las campañas ahora si se descubren otra clase de pagos sobornos como ha ocurrido en el caso del tren eléctrico durante el gobierno de Alan García donde Odebrecht probablemente sobornó a viceministros de confianza de García para obtener la obra ese es otro aspecto porque eso sí constituirían actos delictivos o el caso de Toledo en la interoceánica en este caso en el caso de la declaración de Jorge Barata ocurrió una especie de impase con la Procuraduría que pidió una reparación civil cuando específicamente las condiciones de Garata para colaborar son primero que no se le multe que no se use su palabra en su contra y que no se le exija reparación usted que piensa de esos términos vale la pena que sea colaborador eficaz bajo esas condiciones lo que creo es que la colaboración eficaz es un procedimiento que ayuda a acercarnos a la verdad el Perú requiere y nuestro sistema democrático necesita saber la verdad si Toledo si García si Humala y si Kuczynski han recibido pagos ilícitos sobornos eso lo necesitamos ya mucho daño le ha hecho Odebrecht y Marcelo Odebrecht y Barata al país y requerimos saber la verdad por esa razón en más de una oportunidad he señalado que en este momento el papel estelar no lo tienen los parlamentarios gritones que amenazan no, 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 no en este momento el rol fundamental está en manos de los fiscales y de los jueces y los medios de comunicación y los ciudadanos tenemos que estar vigilantes de la tarea que vienen llevando adelante Bueno ha sido muy ilustrativa la conversación Muchas gracias Hablando ya para terminar de reformas constitucionales de acusaciones constitucionales Frente Amplio perdón Nuevo Perú está convocando a una especie de pleno de discusión con todas las fracciones de la izquierda para proponer un cambio en la constitución ¿Usted qué opina de las propuestas que esbozan? No las he leído en detenimiento y me gustaría chequearlas antes de dar una opinión ¿No? Pero que el país requiere reformas constitucionales claro que sí La más urgente restablecer el Senado de la República ¿Qué dice la galleta? A ver la galleta Se cae Hay que respetar la constitución nos guste o no ¿Pero qué dice en verdad? Eso es lo que dice Hay que respetar la constitución lo justo o no Bueno Pedro Cateriano escribe su propia galleta Me encanta Gracias por habernos acompañado Muy buenas noches Nosotros vamos a leerles el resultado de esta encuesta que hicimos al inicio del programa con 572 votos creen que Pedro Pablo Kuczynski acate la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto Alberto Fujimori 30% sí 70% no Gracias a todos por habernos acompañado los esperamos mañana No hay más secretos Y todo se sabe Y todo se sabe La noche comienza a llamar ¡Suscríbete!